El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha sido ratificado en su cargo pese a la penosa eliminación que sufrieron en la Copa del Rey ante el cultural leonesa. Debemos ser responsables y valorar quiénes somos, dónde estamos y lo que hemos logrado con este cuerpo técnico y este equipo. Mientras más personas del exterior duden de nuestro trabajo, más unidos y fuertes debemos estar, expresó el presidente ejecutivo Miguel Ángel Marín. Tomando en cuenta que en 2011 se despidió al español Gil Manzano por vivir la misma situación ante el Albacete, diversos sectores de la afición colchonera piden el despido del Cholo, informó Isaac Pérez.